Tal vez necesitábamos gritar más fuerte, pero tal vez algunas personas necesitan aparatos auditivos, dijo Mike Ryan al ser cuestionado sobre si la Organización Mundial de la Salud debió haber usado el término pandemia con mayor antelación hace más de un año. Algunos países debieron haber escuchado con más atención cuando la organización declaró una emergencia sanitaria mundial en enero del 2020, sostuvo el principal experto en emergencias de la OMS. Noticieros Teleurban.